Con mis amigos y todos en la playa, ya apareciste vos Con tu tatuaje me hace ver estrellas, nos reemplazamos con ella Cumbia nena, no estamos locos, si fumamos nada, tu reloj nos dejó Este verano es una fiesta, mi nieta vino y cerveza Oh, hace calor Yo quiero vino y mucha cerveza, me pongo loco de la cabeza Oh, hace calor Si esta noche no pinta nada, tomamos pinto, piña culada ¡Ey! ¡Vado! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Cumbia nena, a mano azul para vos No estamos locos, si fumamos nada, tu reloj nos dejó Este verano es una fiesta, mi nieta vino y cerveza Mi nieta Oh, hace calor Yo quiero vino y mucha cerveza, me pongo loco de la cabeza Oh, hace calor Oh, hace calor Yo quiero vino y mucha cerveza, me pongo loco de la cabeza Oh, hace calor Oh, hace calor Oh, hace calor